Muchos creen que lo peor que le puede pasar a un ciclista es la lluvia, pero en realidad es el viento tu peor enemigo, sobre todo si te atrapa por sorpresa. Por eso hoy en este vídeo te traemos algunos super consejos, para que sepas cómo lidiar mejor con él, sobre todo si sopla muy fuerte. Si quieres ver más vídeos como este cada semana, suscríbete y activa la campanita para que siempre estés informado. Montar en bicicleta con vientos fuertes no solo es difícil, sino potencialmente peligroso. Como ya habrás comprobado alguna vez, no siempre llevarás el viento en la espalda y muchas veces aparecerá repentinamente, cruzado o en tu contra. Por eso lo primero que tienes que tener en cuenta cuando se levanta viento es la elección de la ruta. Por ejemplo, un trayecto que pasa por un valle siempre estará menos expuesto que la cima de una montaña. Lo mismo ocurrirá con una carretera que atraviesa un bosque. En segundo lugar, tu posición en la carretera cuando conduces la bicicleta, porque con fuertes vientos no es seguro que pedalees en el borde de la vía. Por seguridad, sitúate más hacia el medio del carril, para que en caso de que te golpee una racha de viento, tengas suficiente espacio y margen para corregir tu posición. De lo contrario, podrías acabar en el fondo de un barranco. Si llevas el viento en contra, tampoco oirás el tráfico y será muy difícil mantener el ritmo. Por eso es bueno llevar siempre un espejo retrovisor. Sabemos que no es muy cool para algunos ciclistas, pero en el mercado hay una amplia gama de espejos que no alteran la estética de la bicicleta y que te pueden salvar la vida, sobre todo en casos como este. Si eres un apasionado de las camisetas sobre ciclismo, en la descripción de este vídeo te dejamos un enlace a la tienda sola en bici. Viento de cola Un viento de cola es un viento que sopla en la misma dirección que un objeto en movimiento. A veces el viento de cola te empuja sin remedio y apenas tienes que pedalear para ir a gran velocidad. Aprovecha y disfrútalo porque es un auténtico regalo. Sin embargo, no dejes de controlar la carretera porque si es muy intenso podrías llegar a alcanzar demasiada velocidad, sobre todo si pedaleas cuesta abajo. Viento en contra Un viento en contra es un viento que sopla en la dirección opuesta a un objeto en movimiento. Pedalear con el viento de cara no es fácil porque no puedes mantener tu velocidad media habitual. Vamos, ni siquiera lo intentes. Debes aceptar que te llevará más tiempo y si tienes que salir antes de tiempo para estar de vuelta a la hora programada, hazlo. Para no tener que andar a toda velocidad y puedas elegir una marcha que te permita ir a una cadencia fácil. En este caso, levantarte del sillín no te va a ayudar lo mismo que si subieras una colina. Te puede permitir pedalear en una marcha más grande, pero también te convertirá en un objetivo mayor para el viento. Para ir más rápido o pedalear con menos esfuerzo, debes ser más aerodinámico. Evita la ropa suelta y si tienes un manillar de ruta o drop bars, coloca las manos en el gancho y si no, colócate igualmente lo más abajo que puedas. Ten en cuenta que si bien las aerobarras para bicicleta te harían más aerodinámico, son muy arriesgadas con vientos fuertes ya que es más difícil pedalear con ellas y no tienes los frenos al alcance en caso de necesidad. Viento cruzado El viento cruzado es muy peligroso cuando es fuerte, más que el viento en contra, porque puede hacerte atravesar la vía sin remedio o incluso sacarte de ella. Debes tener especial cuidado con cualquier situación que te exponga repentinamente al viento, como un hueco en un seto o en una línea de edificios. En ambos casos, anticípate y prepárate para inclinarte hacia el viento. Ten cuidado también con las impredecibles turbulencias provocadas por los vehículos grandes como los camiones. Con viento fuerte también evita pedalear con ruedas de sección profunda si tu bici es de ruta, ya que atrapan los vientos cruzados como la vela de un barco y dificultan más el control. Un viento cruzado muy potente puede empujar a cualquier ciclista. Ten en cuenta que aparte de tu propia fuerza y masa, lo único que te mantiene en tu lugar es la atracción de los neumáticos de tu bicicleta en la vía. Así que ten cuidado, en especial cuando hay poca atracción, como en las curvas o sobre superficies resbaladizas, como las líneas blancas cuando están mojadas por la lluvia. Los neumáticos más anchos y blandos tienen mayor superficie de contacto con la carretera y agarran mejor, haciendo más difícil que salgas despedido por la fuerza del viento. Un viento de 32 kilómetros por hora es suficiente para arrancarte el peluquín y ya se nota en la bicicleta. A 48 kilómetros por hora, el viento hace que el ciclismo sea bastante difícil, incluso para los ciclistas más experimentados. Vientos superiores a 60 y 80 kilómetros por hora, es decir, de fuerza 7 a 9 en la escala Beaufort, son ya muy peligrosos para un ciclista y deberías evitar pedalear en estas situaciones de temporal. Procura siempre mirar el parte meteorológico antes de salir para evitar sorpresas. En España se sabe que va a haber temporal cuando la agencia meteorológica lanza una alerta que puede ser naranja o roja. También puedes instalar en tu smartphone alguna app como AccuWeather, Windy y EpicRide Weather para los que usen Strava, Kumut, MapRide y otras aplicaciones para mejorar el rendimiento en la bicicleta. Esperamos que hayas disfrutado este vídeo y nos encantaría saber lo que más te impactó de él en los comentarios aquí debajo. Y si quieres, para yo saber que te gustó el vídeo, también puedes escribir esta frase, ¡Nunca llueve eternamente! Recuerda que esta frase también te la puedes llevar en una camiseta haciendo clic en un enlace que te dejo en la descripción del vídeo. ¡Aguarda un segundo! ¿Dónde vas? ¡Hay tiempo para todo! Si quieres, quédate un ratito más aprendiendo con nuestros vídeos. Aquí delante te dejamos un par buenas rutas. ¡Suscríbete al canal!